¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. ¡Menudo estadio! Sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Viendo de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, yo me quedo con ese pequeño mago que es David Silva, futbolista que a mí me entusiasma. Yo tengo una debilidad especial por David Silva porque esos jugadores tan imaginativos me encantan. Y es que casi nunca me defrauda, ¿eh? Si aparece en el partido es para ganarlo. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. ¡Comienza el encuentro! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Busca una buena jugada! Charuzai Recibe el balón en una buena posición. ¡Consigue esa falta! El árbitro decide no sancionarlo Don Cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Ese centro no llega a ningún lado. ¡Busca una buena jugada! ¡Y la cuelga! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Silva! Bascula el juego hacia el centro. ¡La manda arriba! ¡La defensa desbarata la ocasión! ¡Silva! ¡Avanza por el centro! ¡Viva! 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 ¡Ahora que tiene el balón puede crear una pu... ¡Ya no falle! ¡Gol! Hay que entender al portero, eh! ¡Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento! ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! ¡Ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración! ¡Sandro! ¡Parece que sale de esa! Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente, están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos, así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. ¡John Bautista! ¡Silva! ¡Y lo intenta ahora! Pedro López, balón para arriba. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Su rival bien les puede agradecer el regalito. ¡Lo intenta! ¡Gran intervención del guardameja! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Pulido. Balón en largo. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Quiere subir el ritmo. ¡Ya estoy viendo el favor de gol! Está en el área. La mete al área. ¡Gran intervención del guardameja! ¡Gran intervención del guardameja! ¡Gran intervención del guardameja! ¡Pero qué bien la defensa! ¡Recuperan la pelota! ¡John Bautista! ¡Demasiado lejos! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. Sí, mamá. ¡Llegamos! ¡Al final del primer periodo! Estamos presentando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Bueno, esa cuestión ha gustado a los hinchas, los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Solo un gol de diferencia, 1-0 Vamos con el segundo tiempo Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 Cambia el juego a un compañero desmarcado Retrasa A ver que se saca de la manga Llega la ocasión Está ahí para despejar ¡Qué buen balón adelante! La manda lejos y no se complica Tira ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! Siempre fue el más listo de la clase El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos Qué importantes son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol El partido se reanuda con tablas en el marcador Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado Vamos a ver Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Busca una buena jugada ¡La juega en largo! Silva Silva Balón largo hacia adelante Se hace con ella Sandro Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Balón arriba Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí Mal envío La ocasión se pierde en el limbo Intenta quitársela de encima Salió el balón ¡Qué forma de irse! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Se la ganó por los pelos! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea Aunque, te digo una cosa, lo dudo ¡Qué habilidad! Un envío profundo Busca una buena jugada ¡Miquel Rico! Un balón atrás Juega hacia la banda El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Habrá saque de banda Menudo repertorio tiene este chaval Una entrada dura ¡Qué os le ha tirado! ¡Volta! ¡Diesigón! ¡Eleva la ventaja en el marcador! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el corte La pelota se cuela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar ¿Pero ya no se conectaba mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho Han conseguido ponerse en cabeza ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? ¡Luisinho! ¡Más en profundidad a Sandro! ¡Qué buen control! ¡Retrasa la pelota! Llega y se la lleva de calle ¡Sandro! Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más ¡Se saca un centro! ¡Sandro! El colegiado pica el final en este momento ¡Hemos tenido una clara situación de ¡Quiero y no puedo! ¡Casi logran la recompensa del empate con esa última jugada! ¡Pero al final no ha podido ser! ¡Gran disputa! ¡Gran pelea a lo largo de todo el campo! ¡Lucha igual! ¡Un partido emocionante hasta el pitido final! ¡Se sentía ya la frustración en el terreno de juego! ¡Pero ya tenemos ganador! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias Julio por tus comentarios! ¡Insisto! ¡Gracias a ti Carlos!